Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por venir. En nombre de Mónica, que está emocionada de ver a tantos amigos, está encantada. Tengo, en primer lugar, que pediros disculpas porque yo no sabía muy bien a quién invitaba a Mónica a la presentación del libro, que cumplo dos cosas, la del secretario general de la Organización Médica Colegial o la del amigo. Entonces, pues me he venido con la corbata, así que soy el único que tiene corbata, pero bien, me dais un poquito de envidia. Venimos a presentar el libro de Mónica con Ciencia Médica y el motivo de que ella esté en este momento es... Los médicos estamos normalmente orgullosos de la profesión que ejercen y no es que estemos encantados de conocernos, no, no es esto, sino que en realidad tenemos una profesión que hacemos y estudiamos porque nos gusta, pero además tiene una ventaja sobre algunas otras profesiones. En primer lugar, la ventaja fundamental, independientemente de la técnica y el trato con el paciente, es que nos autorregulamos. Eso significa que nosotros, además de cumplir las leyes que cumple cada uno que se dedica a una profesión o a un oficio, pues también tenemos unas leyes internas que nos hacen ser un poco más estrictos en el cumplimiento de nuestra profesión y en el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, habitualmente, los médicos intentamos cumplir con este que llamamos código de odontológico y lo solemos hacer bastante bien. Nuestro código de odontológico dice cosas como que el principal aspecto y objetivo de nuestro trabajo es el paciente, que debemos tener las relaciones correctas con los compañeros y que si encontráramos algún defecto o algún fallo en el trabajo que desempeñamos, debemos decirle a la empresa que eso no está bien. Proponemos alguno de los ejemplos a los que nos obliga nuestro código de odontológico que va mucho más allá de lo que son las leyes. A partir de aquí, Mónica, que es, entre otras cosas, miembro de la Comisión de Odontología del Colegio Médico de Segovia, que es máster, máster energética médica. Yo solo soy diplomado, ya llegó a ser máster, la conocéis todos, pero os voy a dar quizás algún pequeño detalle de cuando yo la conocí. Yo cuando conocí a Mónica, creo que acababa de venir de Inglaterra, tenía un blog que estaba en el mundo y que publicaba en el mundo y que era una mujer activa e incisiva. Nosotros, desde el Colegio de Médicos, que yo era presidente entonces, le pedimos ayuda para que nos enseñara a entrar a las redes sociales y se convirtió en nuestra maestra en ese procedoso mundo que son el Twitter, el Facebook y estas cosas. Pero tiene una característica muy relevante, Mónica, y es que, pues se lo decía de otra forma, os lo voy a explicar en la opción B, no en la A, y es que no sabe callarse cuando hay algo que le parece que está mal. Y esto, que a veces levantan pollas, lo que sí hace es construir el mundo, porque es una visión crítica que hace que todos, a su alrededor, reflexionemos sobre aquello en que se ocupa. Y además tiene la característica que todos conocemos también, que le gusta dibujar y que es muy didáctica a la hora de explicar su forma de ver la vida. Tan didáctica que os puedo decir que ya casi todas las presentaciones que se ven de los médicos hay algún dibujo de Mónica, vas a cualquier ponencia y ahí están algunos de los dibujos de Mónica, que son un placer, porque los usamos todos, ya que nos permite explicar la realidad con sus ojos, pero también muchas veces con los nuestros. Hace unos meses, Mónica nos pidió a la Organización Médica Colegial, ella tenía un proyecto, y nos pidió que le ayudáramos en ese proyecto, y lo hicimos encantado porque ella es colaboradora habitual de la organización, y nos da esa visión. Esta mañana, misma vez, he estado trabajando en una cosa que es el mal que hacer médico. El MQM. El MQM. Ya tiene algún libro publicado sobre el BQM, el buen que hacer médico, pero ahora ya se han dedicado al mal que hacer médico. Y también la verdad. Bueno, pues nos pidió que le ayudáramos, porque a la luz de nuestro código de odiológico, por cierto, que no os he dicho que es un código, yo creo que bastante actualizado, porque estamos continuamente en el nuevo ángulo, y el último es de dos en el once. Una visión muy planandista de este código de odiológico. Y la verdad es que en la primera lectura, lo primero que haces es quedarte absolutamente sorprendido, pero no porque te diga algo nuevo, sino porque te dice que el rey está desnudo de una forma bastante sencilla. Bueno, no solo le ayudamos, sino que estamos absolutamente encantados de que la sociedad, el mundo civil, pueda leer esta maravilla de observación sobre la cotidialidad de los médicos. Y el mundo militar, que somos los médicos, creo que nos viene muy bien leer con sus ojos, porque efectivamente una cosa es pensar que lo hacemos bien y la cosa es reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Con eso, yo creo que, Mónica, lo que nos puedes, si te parece, es explicar cómo se te ocurrió esta aventura y cómo ha llegado a terminar con este esterriterio. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que estoy emocionada, porque todo lo que veo a mi alrededor son caras amigas de todos los ambientes en los que nos movemos ahora mismo la familia en Sergubia. Y bueno, teniendo en cuenta que no somos de ocho apellidos o gobiernos, como muchos de vosotros, pues es un absoluto placer estar tan bien acompañados esta tarde. Quiero dar las gracias a Juan Magarrote, que, como bien él dice, está aquí en la doble función de amigo, es presidente del Colegio de Médicos y secretario general de la OMC. Y en tu persona quiero agradecer a la OMC todo el apoyo que habéis brindado. Este libro hubiera sido imposible a varios niveles sin vuestra ayuda. Agradecer a la librería Ícaro, a Héctora y a Noelia en particular. Gracias por acogernos hoy aquí y permitir que podamos hacer esta presentación. Gracias a todos. Me emociona particularmente la presencia de José Antonio Avella e Ignacio Sanz, que son dos autores archiconocidos y archipremiados en Segovia. A los dos les considero amigos, soy gran admiradora, entonces me resulta particularmente entrañable vuestra presencia. Os quiero agradecer a los dos en particular que estéis aquí. Bueno, pues lo que voy a hacer son dos cositas muy breves. Uno, os voy a enseñar el vídeo promocional del libro, que es precioso, y en el cual ha participado Toño, mi marido, que es un absoluto manita, no solo como traumatólogo, sino para cosas de estas también. Y después os voy a contar un poco cómo llega un médico a estar aquí sentada presentando un libro de cómics. Cuál ha sido la evolución que ha llevado a que hoy conciencia médica sea una realidad. Así que empezamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Forma parte de la página web del libro, por cierto, que es concienciaamérica.com, donde hay un montón de material extra para... Bueno, pues os voy a contar un poco la historia, la historia de este viaje, cómo llegamos hoy aquí. Y como bien dice Juanma, pues la ética me ha interesado desde hace muchos años. Y no porque la ética vaya a separar de la medicina, sino porque el formarte especialmente en ética te da esa visión especial de la medicina que a veces parece que vemos como algo extra. El libro, que ya le habréis ojeado a muchos de vosotros, es un libro de 172 hojas, tiene 12 capítulos que cubren un poco casi todos los capítulos del código dentológico. Tiene también un capítulo especial para estudiantes de medicina. Estoy encantada, por cierto, de tener aquí algún estudiante de medicina también, cubriendo todas las fases de lo que es la vida de un médico. Cubre redes sociales, confidencialidad, relación con la industria farmacéutica, la ética de la prescripción, relación entre compañeros, relación con otros miembros asistenciales. En fin, cubre un poquito de todo. Mirad, os animo a que hagáis este experimento, que a mí me resultó muy válido preparando esto, y es un poco la razón de este libro. La palabra de ontología, que no es más que la ética, las normas, los diez mandamientos, digamos, de los médicos, muchas veces la vemos, tiene esa imagen de un libro gordo amarillento y antiguo, y de hecho, este experimento de meter la palabra de ontología en imágenes de Google, lo que te ofrece son estas imágenes. Son casi de las primeras que aparecen, el martillo, las esposas, el libro polvoriento, la opresión, de esto uno tiene la sensación de que la ética son como las leyes, las leyes que nos oprimen a los médicos y que nos hacen ser buenos médicos, cuando realmente la ética y el código dentológico es simplemente lo que nos debería guiar. Y la medicina sin la ética, sin la conciencia, que es lo que describe el libro, pues se queda muy cortita. Este viaje empezó a través de uno de los másteres que he hecho en, hice un máster en ética médica, del cual nació la guía de redes sociales, y este que fue en bioética, en bioderecho, que como trabajo a fin de máster, pues me dediqué a estudiar el porqué, el porqué no estaba llegando la de ontología, porqué la de ontología se veía como algo lejano, porqué la de ontología no se está enseñando bien o no está llegando a los estudiantes. Entonces encontré que en América están utilizando ya el cómic. En América utilizan los cómics y las novelas gráficas, que hay miles y maravillosas, escritas por pacientes o por familiares, y están utilizando trozos de esas novelas para enseñar a comunicarse a los estudiantes. Entonces, a partir de ello, como dibujante que soy, empecé a darle vueltas y a pensar ¿Por qué no seguimos un paso más? Este, fijaros, este fue uno de los cómics que más me impresionó, del cual parte la portada, que también os quería explicar, del cual parte la portada del libro. Si veis esa bata vacía, este libro se titula Una posibilidad hacia entre mil, y los autores son unos padres que tuvieron un niño que nació con problemas. Inmediatamente al nacer se lo llevaron los médicos y de vez en cuando entraba una bata, una bata que informaba, ¿no? Eso es muchas veces como nos ven los pacientes, nos ven como una bata sin corazón, que entra y sale, que informa, pero que no se comporta de una forma humana. A mí esa bata hueca me impresionó, y pensé que la podía utilizar como portada, y es bueno lo que conlleva la portada. Bien, a partir de aquí, yo como dibujante, empecé a estudiar la posibilidad del cómic. Y entonces, bueno, hice un estudio profundo del cómic, y la gente conocedora del cómic, los estudiosos del cómic, y bueno, este es un pequeño resumen de por qué el cómic. Resulta que estamos diseñados para leer cómics, lo cual no deja de ser algo absolutamente sorprendente, esto lo dicen los eruditos del cómic. Primero de todo, porque aunque yo os diga a vosotros que no veáis ahí caras humanas, vuestro cerebro va a ver caras, porque estamos diseñados para que veamos caras en cada imagen que vemos, y para que además nos guste, nos sentamos atraídos por la imagen. Si yo os doy un artículo y os doy un dibujo, por muy eruditos que seáis y por muy expertos, vais a ir a mirar el dibujo primero, porque vuestro cerebro quiere ver dibujos. Fijaros que además no solamente veis dibujos, sino que veis emoción, esos huevos, ese macarrón, que no dejes de ver un macarrón, aunque yo os diga, no veáis ahí una cara enfadada, de monstruo, pues es que lo vais a ver, porque el cerebro os pide ver una cara. Eso es algo muy útil a la hora de dibujar cómics. Por otro lado, el cerebro nos pide rellenar en un espacio en el que no hay nada. Ahí hay una viñeta de un señor a punto de pisar una cáscara de cátano, y la siguiente es un señor patas arriba, pero nadie nos dice que ha pisado la cáscara de cátano, que se ha escurrido y se ha caído. Pero vuestro cerebro inmediatamente ha conectado las dos imágenes. Estamos diseñados para conectar imágenes, muy fácilmente, sin ninguna explicación. Y por último, tendemos a identificarnos con las caras muy sencillas y a más sencillas, más nos identificamos, por eso los emojis nos gustan tanto, y por eso en los whatsapps muchas veces con poner una mano, una cara, una sonrisa, nos hemos comunicado, porque encontramos esa facilidad y nos sentimos tan identificados. Bien, la siguiente parte del proyecto fue crear cómics. Este cómic, que se titula Tripalgia, está colgado en mi página web, que se llama Médico a cuadros, y lo utilicé en una especie como experimento, para ver si es cómic, porque yo en esta fase estaba todavía diciendo, ahora me van a tomar por boca, que hago yo dibujando cómics para médicos, no esto hay que ir probando, hay que ir pasito a pasito. Creé este cómic y esta parte del proyecto se llamó Ética Médica a colores. Este cómic lo utilicé en el curso de enseñanza e investigación en bioética en 2014, y lo sometí a una serie de personas que acuden cada año a este curso, que es absolutamente fantástico, que lo organiza Roger de Altissén, en Zaragoza, y entonces hice una presentación sobre el cómic y les pasé a todos el cómic, que lo revisaran y que me dieran su impresión. Pasé una encuesta y salió un absoluto rotundo y masivo fenomenal. Funciona súper bien el cómic, es un cómic que tenía una parte de médicos haciendo verdaderas tropelías, que por cierto es ahora parte del libro, es el de Tarzán, por cierto. Yo Tarzán, tú Adoneraje. A todos les gustó mucho y todos me animaran a que desarrollara el proyecto más allá. A partir de aquí seguí buscando apoyos, gente que sabía más, gente que ya había dibujado, organizé una jornada en Zaragoza, en el Colegio de Médicos de Zaragoza, que siempre me abre sus puertas, son súper generosos, invitamos a Ian Williams, que es el que está en la foto, que es un médico que también dibuja cómics, él más bien ha dibujado una tipografía, pero que forma parte del grupo de Graphic Medicine. Hicimos una jornada por la mañana de investigación, en la cual un grupo de gente que sabe mucho más que yo y que piensan mucho más desde el punto de vista de la investigación, me ayudaron a ver qué podíamos hacer con esto, cómo podíamos evolucionar en este proyecto. La verdad que fue súper interesante. El siguiente paso, ¿cuál fue? Pues hacer una experiencia de innovación docente en la Facultad de Medicina de Zaragoza, en la cual, una vez más, Rogero Altisen me abrió las puertas de sus aulas, en las cuales él le enseña profesionalidad y comunicación a sus alumnos, e hicimos un trabajo de investigación cualitativa. Dividimos el curso sin que ellos lo supieran en dos grupos grandes. A unos se les sometió a la enseñanza sobre la confidencialidad y el secreto médico con el método tradicional, que además ya es particularmente bueno, porque en Zaragoza la verdad es que lo están haciendo muy bien. Y en la otra mitad ellos hacían casos. Y la otra mitad, pues les sometimos, entre paréntesis, a unos cómics que creé exclusivamente para este grupo de estudiantes. Lo hicimos muy bien, en absoluto secreto. Ellos no sabían, no era como un doble ciego, ellos no sabían que era parte del estudio. Les sometimos a un caso clínico antes y después de la enseñanza del cómic. Se valoraron por separado las preguntas del examen de test que hablaban sobre la parte que habíamos dado con cómics. Y bueno, pues la verdad que el resultado fue fantástico. Nos quedamos impresionados. Los profesores, yo iba a dar las clases allí con ellos, los profesores también tenían la sensación de que la clase para ellos era mucho más fácil de dar, con lo cual parecía que todo el mundo ganaba. Este era el cómic, se titulaba Confidencial y qué. Es uno de los cómics que también, como había puesto mucho trabajo en él, pues le he reformado para reconvertirlo un poco en el formato que luego ha sido el formato del libro completo. Por el camino, en octubre del año pasado, esta idea la presentamos a las mejores ideas del diario médico y bueno, pues recibimos el premio a Mejores Ideas 2015 en la rama de deontología que la verdad que yo me esperaba que iba a ser así una cosita de medio pelio y cuando llegué allí a aquel salón de actos a recoger el cabezón, como le llaman quien recibe, que es la figurita esta, pues me pareció impresionante, ¿no? Que estaba ahí representado todo el mundo de la medicina de España y fue muy emocionante ver una vez más que parece que cabezas más pensantes que la mía decían ¡Uy, qué buena idea es esto! Y que merecía la pena seguir desarrollando esto y que no era solamente una idea loca. Lo siguiente fue la búsqueda editorial. Otro paso complejo porque una editorial médica, los que sois médicos en esta sala que sois muchos, una editorial médica no quiere un libro de cómics, ¿qué va a querer la Panamericana un libro de cómics? Pues se ríen, ¿no? Una editorial de cómics, ¿y usted quién es médico? ¿Usted qué hace pintando cómics? Es decir, yo ahora digo que soy como matasanos entre pintamonas y pintamonas entre matasanos, estoy ahí en un espacio que no es de nadie, ¿no? ¿Y qué hace difícil en una cosa como esta, en un proyecto tan raro como este, encontrar una editorial? Bueno, pues tuve la suerte que Fernando Navarro, que es médico, traductor y trabaja en el diario médico, hizo conmigo, pasó mucho rato pensando a quién nos podíamos dirigir con este proyecto tan, tan entusiasmante pero tan peculiar, ¿no? Y ya me han aportado la editorial y la verdad es que han sido absolutamente fantásticos desde el principio. Constanza, mi editora, ha sido un absoluto encanto trabajar con ella, me la ha facilitado todo mucho. Es un editorial que había trabajado una vez con un libro de viñetas pero que no había hecho nunca cómics. Entonces para ellos también ha sido una experiencia interesante las correcciones, pero las correcciones de un cómic no son como las correcciones de un texto, hay que darlo 50 vueltas, hicimos 4, 6, 8 vueltas. Por cierto, me ayudó un montón Toño que me hacía todas las correcciones y no sé qué habría hecho sin él, ya lo sabe, eso a todos los niveles, pero con este libro la verdad que ha sido un apoyo genial. Lo siguiente pues fue ya el encierro, el encierro a dibujar. Han sido 6 meses de salir para hacer las guardias que me correspondían y de estar dibujando 10, 12 horas al día. Un poco basado en la experiencia de 25 años de médicos que hacemos los dos este año, 25 años de médicos, gran parte de ellos, casi la mayoría, pasados en el extranjero. La formación inglesa te obliga a pasar por muchas especialidades antes de sentarte en una, con lo cual acabas con una visión muy amplia de la medicina, de muchos hospitales, de varias especialidades y luego desde luego la urgencia, que estáis aquí representados de muchos compañeros de primaria y de varias especialidades del hospital. Desde la urgencia tenemos esa pequeña atalaya que observamos a todos y vemos lo que hacéis y nos da una visión muy amplia de lo que pasa con la medicina. Y por supuesto la herramienta principal ha sido el código odontológico. El código odontológico ha sido lo que utiliza como herramienta principal para ir encajando, unas veces sacando errores que son como muy básicos que cometemos todos y buscando a qué artículo del código correspondía y otras veces al revés, cosas que afortunadamente probablemente no haya nacido el médico que comete ese tipo de errores y de ahí dibujando una viñeta absolutamente exagerada. Y entre medias, pues todos esos grises que unos cometemos unos errores, otros otros, en general todos intentamos hacerlo mejor, pero a veces se nos olvida o no nos da tiempo a hacer las cosas mejor. Y la guinda, ya para acabar. La guinda, yo mi evolución como dibujante, yo llevo dibujando desde niña, ¿no? Yo desde niña, no recuerdo en el colegio, me pasaba toda la clase el cuaderno de dibujo y yo hacía los 45 dibujos de las 45 niñas de la mano, el carro, el viejo, todas esas que hemos hecho todos en clase, a mí me las iba pasando y yo las iba haciendo uno detrás de otro. Yo siempre dibujaba, siempre se me había dado bien, cuando antes no se suele. Pero mis referentes en dibujo han sido Quino y Forges, porque me parece que los dos, de hecho, si veis mis muñecos, mis muñecos son Mafalda y sus amigos, que se han hecho mayores, son las mismas caritas, ¿no? Ese trazo tan sencillo que tanto transmite. Y Forges que también entiende a los médicos, porque Forges entiende el mundo médico como nadie. No sé si este hombre ha sido médico en otra vida, pero es increíble las cosas que dice, las viñetas que hace de los médicos. Entonces yo me empeñé en buscarles a los dos, en buscarles y que revisaran los dibujos. Y llegué hasta los dos. Quino, desafortunadamente, pues dijo a la persona que hizo el internerio que lo sentía mucho, pero que prácticamente no ve. Entonces ha perdido la vista, entonces no se podía comprometer a dar su opinión sobre el proyecto, que solamente lo hace ya con cosas que son para colegios y así. Pero llegué hasta él, la ilusión de que alguien le mencionara mi nombre a Quino es increíble. Pero sí, hasta Forges, llegué hasta Forges, que es un hombre absolutamente encantador, Antonio Fraguas, que cogió el manuscrito que le envié, cogió el borrador con un montón de cómics y lo miró, y le encantó, y me llamó por teléfono, y claro, para mí, hablar con Forges por teléfono es como al momento que usó la agenda. Le encantó, dijo que es un proyecto que iba a llegar muy lejos, y que siguiera adelante, y que me animaba, y no solo eso, sino que me regaló esta maravillosa viñeta que es la contraportada del libro, este libro de la Landa, Médica donde la se haya dibujante de PRO, Ayuda a conciencia médica, sentido común y humor, al paciente y al doctor. Yo con esto ya me doy, me doy, vamos, por súper satisfecha ya, no me hace falta nada más. Bueno, espero que disfrutéis del libro, que os riáis, porque gran parte de ellos te han enseñado para que os riáis, que reflexionéis los que trabajáis en el mundo sanitario, ya no son los médicos, que aprendáis, los que sois estudiantes, y que salga algo bueno de aquí, que es el objeto con el que está hecho. Y muchísimas gracias por acompañarme, porque es una tarde muy emocionante para mí, y para nosotros como familia también. Así que gracias. Bueno, si os parece, me constituyo, y si no os parece también, me constituyo, moderador de una vez, y si queréis preguntarle algo a Mónica, pues adelante. Bueno, yo lo que sí quiero preguntarle a Mónica es, ¿qué reacciones ha tenido sobre el libro? ¿Has tenido reacciones, los inputs que se llaman ahora, que ya somos casi todos ingleses, en el hospital, o en las redes, o los estudiantes? Pues de momento el feedback que estoy teniendo, el input, como dices tú, y el feedback, nos juntamos aquí en inglés total, está siendo muy bueno, está siendo muy bueno. De hecho, me está sorprendiendo gente que se abre de una forma tremenda en redes sociales, y dice, cómic de la página tal, resulta que es algo que yo hago normalmente, y nunca lo había visto desde fuera. Para mí eso ha sido un privilegio enorme, pensar que yo a un médico le he hecho otra persona en el Cilanta, pues esto, a lo mejor lo podía estar haciendo mejor. Lo cierto es que en el libro voy tan protegida, con un prólogo de Juanjo Rodríguez en Díl, de Felipe Rodríguez de Castro, que es el presidente de la Sociedad de Educación Médica de España, con Rogelio Atisen y Maite, que son los catedráticos, bueno, de la, ya os he explicado, ¿no?, quién son de Zaragoza, que probablemente nadie se atreva a hacer un ataque, como alguno sienta, así como tú, gente, que ves que eres para decirnos lo que hay que hacer. El único comentario negativo que he tenido, que es curioso, es, este libro está bien para médicos y estudiantes, pero no debería estar de venta al público. Porque la gente no tiene por qué saber lo que hacemos mal los médicos. Es posible que mucha gente piense así, y el primero dicho se ha atrevido a decir algo que muchos piensan. Yo creo que la medicina necesitamos primero, muchos menos pedestales, bajarnos mucho más a nivel de la gente, a nivel de los ojos de la gente, y mucha más transparencia, porque si algo necesita la medicina es que haya más transparencia de lo que hacemos mal, mejorarle, hasta que no sepamos lo que hacemos mal, no lo podemos mejorar. Así que, y eso nos va a gustar. ¿Algún valiente que...? Yo tengo una pregunta. A ver, yo creo que hablar en abstracto de hacer autocrítica y evaluar lo que uno hace bien y lo que hace mal en el contexto del ejercicio de la profesión, que no siempre es fácil, porque no siempre estamos frescos, a veces son muchas horas, hay mucha sobrecarga, y todos vemos que con el paso de los años es cada vez más difícil. ¿En qué medida es posible conjugar, en tu opinión, el hacer las cosas con un afán de superación, siempre pensando en el paciente, y al mismo tiempo no renunciar a lo que es uno mismo como persona y como profesión, que cada vez está también un poco más desacreditada? Pues ya lo sabes tú, porque hemos hablado de esto en muchas guardias largas, de 24 horas de no dormir. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo a base de un desgaste personal impresionante. El intentar mantener a las 6 de la mañana, cuando lo único que quieres es irte a dormir, la buena cara, la sonrisa y el presentarte al paciente que te llega con un fallo cardíaco, malísimo, y el tratar a ese paciente igual que al que llega a las 10 de la mañana cuando estás más fresco, o tratar igual al paciente número 55 que te llega a la consulta que al que te llegó con número 5, eso supone un esfuerzo grande. La situación en la que nos está poniendo ahora mismo la administración se está poniendo que es imposible. Pero los médicos y en general los sanitarios llevamos a la espalda el peso de un sistema que se está hundiendo y que nosotros estamos permitiendo que nos ahunda. A costa de un esfuerzo personal increíble, y yo creo que esto va a tener un límite. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Hasta dónde puedes pedir eso? Yo creo que eso lo llevamos los médicos, las enfermeras, los sanitarios, llevamos debajo el traje de Superman, pues llevamos la S, que no se ve, y hacemos a veces lo imposible por mantener esa parte humana, porque la parte científica la vas a mantener, o que se va en automático. La parte humana es la que a veces cuesta. Pregunta. Buenas, Mónica. Bueno, enhorabuena. Yo te quería decir, no sé si tú tienes esta visión, a ver qué piensas tú. Si algunas veces el tener menos empatía y mostrarnos, como tú explicas, que algunas veces los errores que cometemos en el libro, ¿no crees que algunas veces los médicos lo hacemos por el hecho de no familiarizarnos con el paciente para no sufrir? Esa coraza que uno se va haciendo. Sí, a lo mejor la falta de ética o la visión que tienen muchos pacientes, o que somos bordes, o que no tenemos mucha empatía, no lo hacemos a costa. ¿Tú crees que puede ser algo que a veces intentamos ponernos esa coraza para que no nos acepte? Fíjate, Nadia, a mí me resulta muy difícil imaginarte a ti, personalmente, con la coraza. O sea, si me pregunta otro, pero tú yo creo que en los momentos de más cansancio eres el tipo de médico que yo quiero que sea mi médico. Una persona que mantiene la sonrisa, que mantiene la empatía, que mantiene. Yo creo que es que eso cuesta poco. Es el puro cansancio, el agotamiento, que conocemos también, ¿verdad?, en nuestro trabajo. Es cierto que a veces, pero ¿cuántas veces? Yo sigo llorando con el sufrimiento de los pacientes. Yo me voy a casa muchas veces y me paso varios días sufriendo por el paciente. Y muchas veces no es tanto lo médico como lo que el paciente te ha contado. O sea, esa señora que te cuenta que se ha muerto su hijo, todas esas cosas que tú vas echando de esa mochila que llevas de médico especial, muy grande, donde cabe el sufrimiento tuyo y el de mucha más gente, ¿no? Y sí, es cierto que a veces creamos esa, yo qué sé, en situaciones, siempre llama la atención, por ejemplo, cuando estás en una resucitación cardiopulmonar, que lo que tienes delante es una persona que se está muriendo. O estás operando una operación que sea complicado. Y ese mantener una conversación como que no pasa nada. Que a veces tú se lo miras de fuera y dices, coño, pero que está personal, ¿no? Sí, a veces no te queda más de mele, ¿no? Tirar para adelante. Pero siempre nos queda, o yo espero, ¿no? Si eres médico es porque tienes ese poquito extra. Sí, también buena pregunta y también tienes razón. ¿Qué os voy a decir? Preguntas. Estímale. Todos. Una es la mitad de lo que ha afrontado la compañera, pero no desde el plano médico, sino cómo te las compones para poder ser médico, dibujante, cognitista, integradora de ética, madre, presidenta de AMPA, amiga, buena compañera, asesora. Vale, bien. O sea, colgar en Twitter todo lo que cuelgas. O sea, ¿cómo lo haces para poder hacer todo eso? Esa es la segunda parte de ella, ¿no? Desde mi perspectiva que no soy médico. Y otra pregunta que te quería hacer, Mónica, es que ahora, escuchándote hablar, me acordaba de un amigo médico que está planteándose a dejar la profesión porque se siente excesivamente humano. porque sufre con el paciente, ¿qué le dirías a un médico como este? Es una pena de no ir a venir conmigo. ¿Qué le dirías? Le diría que yo me siento así ahora mismo también. Sí. El otro día había una expresión que me gustó mucho, en inglés, med life crisis, en vez de med life crisis. Yo creo que llega un momento de la vida de todo médico que dice, yo ya no puedo más, no puedo más. O todo cuando eres muy sensible y te llevas cada día algo. Respecto a la primera parte, yo tengo un contrato de guardias, exclusivamente. Todo esto va a cuenta de mi menudo salario, que es muy pequeño. Yo en Inglaterra trabajaba part-time, trabajaba y me permitía hacer muchas más cosas. Yo ya me dedicaba mucho a la comunicación en Inglaterra. Y al llegar a España, pues una de las desventajas, que profesionalmente han sido muchas, ha sido el no encontrar que aquí hay hueco para todo el mundo, quieran trabajar como quieran trabajar. Aquí solamente reciben con los datos abiertos al médico que viene a trabajar de 8 a 3, guardias, etc. Pero alguien que quiere buscar esa forma paralela de hacer medicina rara, que busco yo, que es tuitear. Para mí tuitear es hacer medicina y escribir cómics. Aquí no hay sitio para nosotros. Lo tienes que hacer en tu tiempo y en tu cuenta bancaria. Pues es lo que hago yo. Por lo demás, muchas gracias. Yo quería darte las gracias por la idea, ¿no? El poner en cómics una serie de situaciones. Que nos permiten reflexionar sobre cómo lo hacemos, a los que trabajamos con residentes y con gente de formación, nos es una cosa espectacularmente rica. Yo ya te lo he comentado, ¿no? Este libro va a ser libro de cabecera, donde verá la lectura para todos los residentes que yo tenga. O sea, que eso va a ser así. Porque además cuando reflexionamos sobre ellos, estamos en predisposición a cambiar. Si tú no reflexionas y haces las cosas igual durante 30 años, siempre las haces bien. Porque las hemos hecho siempre así. De hecho, hay títulos en el artículo. Siempre se ha hecho, y tú has colaborado en ellos, toda la vida se ha hecho así y nadie lo ha cuestionado. Y sin embargo, tener una herramienta que te permite visualmente el que la gente reflexione y se sonría, ese punto ya permite hacer algo. Y entonces, la idea, vamos, a mí me tiene absolutamente enamorado, me parece estupenda. Y quería darte las gracias delante en el auditorio, porque de verdad me parece un trabajazo estupendo y una herramienta fabulosa. Valoro mucho tu opinión, no solo como amigo, sino porque además es una persona muy metida en el mundo de la comunicación médica. Y bueno, pues me resulta particularmente agradable vivirte. Y bueno, tampoco a ti, a ti en particular, no te hace falta aprender nada. A ver si eso pasa con la experiencia. Todos tenemos que aprender y reflexionar, porque todos, en un momento dado, como decía Luciana, hacemos algo mal y tenemos al paciente que tiene problemas, a la situación que no aguantamos, y eso hay que pasarlo pasándolo. ¿Y cómo lo pasa? Dándote cuenta, y dándote cuenta, y a veces pidiendo perdón, a ver... Eso es. Eso sí. Muchas gracias, Felipe. Yo también iba un poco por esa línea, pero quería ir más allá. Yo te quiero agradecer expresamente y que seas compañera mía del hospital, aunque no haya hablado contigo nunca. Pero eso me da a que pueda decir, cuando salgo de ciego voy a decir que soy compañera de Mónica de la vida. Esa es la visión crítica de la vida. Cuando yo hago una ponencia afuera, claro, yo ponía la foto del hospital. Ahora tengo muy claro cuál va a ser mi última foto. Ya no sé la que yo... Es como que me pongo que la verdad. Es como de verdad que te lo agradezco, pero... Muchísimas gracias. ...el que tenga esa visión crítica, porque es que eso representa todo lo que nos tenemos que cuestionar todos y cada uno de nosotros. Y estás aquí, entonces, es que tú lo representas a todos. Es que, claro, suele pensar que sí, que los miembros de ese momento y es que fíjate lo que ha salido de adentro. Es que no está solo la fruta, que no está solo los dos. Es que también quiero agradecer. Concha, concha. Bueno, yo realmente quiero agradecer así públicamente, como enfermera que soy, que en general hay pocos médicos que reconocen tan bien el tema del trabajo de la enfermera y el tema de trabajar en equipo y el de que trabajamos como iguales. Y yo quería que públicamente reconocerlo. Y quiero deciros que gracias a Mónica el sábado pude ir a ver a Bruce Springsteen. Esa medalla ya en plazo. Esa es una medalla aparte. Pero es su labor tuitera que es contagiosa y tal. Y yo quería hacer una reflexión. No he leído el cómic, no sé todavía de qué hablas. Pero de cómo conseguir que seamos conscientes de a veces de lo mal que trabajamos y cómo a veces nos tapamos los unos a los otros y que no somos capaces de dar el paso adelante y decir es que tú estás trabajando muy mal. Es un tema ahí como tabú que tenemos los sanitarios y que de vez en cuando tendríamos que sacarlo fuera y que los demás criticaran lo que hacemos y reflexionar y hacerlo bien, por supuesto. Y aprender. Hay un cómic exclusivamente de eso. Los errores médicos también es cierto que es una cosa que tiene que venir de la institución. Que nos permita manejar el error médico que ahora mismo seguimos tendiendo ahí. No digas calla, que no se entienden. ¿Cómo vas a acusar? Seguimos con todavía la filosofía y el vocabulario de la acusación. Hay que encontrar una forma que está empezando, que ya hay mucho movimiento entre la seguridad del paciente. Que haya una forma de registro de errores, de estudio de esos errores y de ver cómo utilizamos ese error para que no se vuelva a cometer. Poner medios, porque al final cometemos los mismos. Yo valoro mucho, volviendo a tu primera parte, la labor de la enfermería. Creo que no está suficientemente valorado lo que hacéis, que hacéis un trabajo magnífico. Que en España también queda mucho por andar la especialización de la enfermería. Es increíble que en nuestro hospital a una enfermera que está súper formada en urgencias la lleven a pediatría o la lleven de acá para allá. Lo mismo con las oficiales de Danieles. Da igual. Es una falta de respeto al trabajo que hacéis como que no pasa nada. A ti te pongo aquí hoy y mañana aquí. Te pongo aquí el faro de trauma y mañana en el cirujo de general porque total, para lo que hacéis, me parece un desprecio profesional impresionante. Entonces, bueno, yo he vivido algo totalmente diferente en Inglaterra donde el papel de la enfermera es muy importante y creo que en España entendamos a eso. Así que ahí estamos. Un mando a ver. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo sí os quería decir si recordáis comencé diciendo que los médicos no se tienen sobre eso que somos médicos por esto de la autorregulación. Hasta hace bien poquitos de años y ahora veo por aquí varios miembros de la Comisión de Diantrología provincial, regional, autonómica y nacional. Para los médicos hasta hace muy poquitos años los que dedicaban a la Diantrología eran los raros. Esa gente que se esconde los rincones y se habla bajito. Con un aquelarre de señores mayores. Afortunadamente se ha ido expandiendo la idea de la ética de la bioética de la Diantrología y ahora se puede hablar casi nada. pero tenemos un gran problema y es que de momento no hemos sabido hacerlo agradable a la lectura, a la enseñanza. De tal forma que estamos metiendo casi con calzador el estudio de la ética de la Diantrología dentro de las universidades y desde luego no lo conseguimos dentro de los hospitales o de los centros de salud. Algo, pero cada vez es un poquito más pero muy difícil. Trabajos como los de Mónica, los de la ética de redes sociales o el libro que presentamos hoy nos ayudan mucho a reflejarnos en nuestra actividad diaria desde esa óptica y desde ese universo de la ética y hacer ver que no es un arcano en el que debemos estudiar concienciudamente para saber qué es ser un buen médico o qué es ser una buena enfermera. Muchas veces es sentido común pero otras veces no es sentido común y sí que necesitamos a gente como Mónica que nos explique un poco mejor en ese sentido desde la organización y esta vez sí, el de la acrobata como secretario general ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si nos ha comprado el libro. Muchas gracias a todos. Gracias.